Yo les puedo decir, yo desde la legislatura pasada siempre he tratado de ser productiva, de poner temas que ayuden a los poblanos y que cambien las leyes, pero para que tengan una vida mejor los poblanos. Y así hemos venido trabajando, presentando iniciativas, no nada más en numeralia, sino que también tengan importancia. Entonces, me parece que sí hace falta que este Congreso tenga más facilidad para hacer las comisiones, que además por ley tenemos que hacer una vez al mes. Sí he sentido un poco de resistencia. Yo he sido muy insistente y he dicho que quiero sesionar una vez al mes, como lo marca la ley. Y no solo eso, sino que lo que dice el reglamento es que los presidentes de las comisiones son los que deciden todos los temas que tengan pendientes, los pueden poner en el orden del día y se deben de dictaminar. Pero desgraciadamente no ha sido así, sí hemos encontrado resistencia en subir algunos temas y yo lo que creo es que lo que tiene que pasar es que se tienen que hacer las comisiones como lo marca el reglamento una vez al mes y con absolutamente todos los temas que tengan e irlos sacando. No hay otra manera de trabajar más que esa. No se debería de hacer de otra manera, no se debería de tratar de controlar nada, simplemente que fluyeran los temas como van llegando las comisiones, así en ese mismo orden se deberían ir sacando todos los temas. No entiendo por qué hay este rezago.